Uy, se me olvidó el nombre. Soy Lana Tiyu, me dicen así. Esto es un saludo fraterno para la coordinadora del 18 de octubre, que ha hecho un trabajo de hormiga en términos de justicia con todos los presos políticos. Y nada, darles las gracias por esta pelea que están dando. Y no están solas, estamos todas atentas. Yo sé que hay harta ayuda y apoyo, pero falta. Así que si hay gente mirando este video, que es importante colaborar de todas las maneras, contra toda impunidad. Así que un fuerte abrazo a todas las cabras y los cabros que están presos y a la coordinadora que está haciendo de verdad una pega que amerita todo el respeto y cariño.